Los estudiantes universitarios tendrían un descuento en la tarifa de transporte, así lo contempla un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes. La iniciativa beneficiaría a cerca de 2 millones de estudiantes en el país. El proyecto busca bajar en 30 y hasta en un 50% las tarifas de transporte para los estudiantes universitarios en Bogotá y en el país. La intención es que cada estudiante universitario en Colombia, en cada uno de los municipios y ciudades del país pueda hacer un trámite de una tarjeta inteligente que renovaría con la renovación del carnet estudiantil. Esto le permitiría poder acceder al descuento. Una vez aprobada la iniciativa, cada municipio sería autónomo para establecer el porcentaje de descuento en la tarifa de transporte. La idea es que todos aporten, que el sector privado ponga unos recursos y que el Estado ponga unos recursos que podrían atacar directamente la decepción. La iniciativa contaría con el respaldo de los 18 miembros de la Comisión Sexta de Cámara, lo que garantizaría su aprobación en primer debate.